La opción para el mexicano, Luis Hernández Cero, Hernández Por favor, decían por los altos parlantes Y llegó el balón Buscó a Ivo Basay, sacó Castillo Sonaron Con algunos problemas disciplinarios también Boca, ¿no? Terezani no se quiso embarcar Porque supo que no iba de titulares Se volvió del aeropuerto, se volvió a la casa Ya era un conflicto más o menos anunciado Porque él quiso ser titular El pase fue de Berti Hernández Por el medio va Claudio Paul Canilla Hernández Ahí, saca en el fondo Paul Canilla Ahora a correr Hernández El brinco de Raúl Terminó la reunión de Sindicato y directivos Señaló Carlos Ramos el presidente El sindicato futbolista Que en la banca está En la banca por sí Marco Villaseca, Manuel Neira, Héctor Tapia, Lucas Tudor y Fernando Vergara Maradona con caña, Maradona Ahora va Hernández Por el medio está Palermo El cruce Chile crea futuro El arranque de Hernández buscando engañado con los remates Hace lo impensado En el momento de definir Se juega la contraria Y hay gol ahora de Boca Junior Te gusta como goleador Hernández El empate cuando estamos viendo la reiteración del cuadro de Boca 37, 38 minutos 37 espinas 38 Hernández Milton Le voy a hacer bien franco No Nos han informado Ahí vamos con el gol Para Desde el ángulo contrario Nos demoramos Pero llegó, gracias Un muy buen remate Héctor Vamos con la jugada primero Después con el gol, atención Eso no sirve Está cobrado Eso no sirve El mexicano Hernández Amarilla Le voy a mostrar tarjeta Amarilla A ver A ver Si pudiéramos devolver al momento En que nace el pas Con todo el cariño que le pueda tener la afición Diego Caña Luis Hernández A correr En la izquierda Roba Arena Diego Se inicia la segunda etapa Juan Manuel Tocó Hernández Todo esto sobre 6 minutos Del segundo De la noche Los invitamos a ver Sale Pimienta Con la belleza de Karina Lascarina Y Pilar Oribe Como le dio, ¿no? Clarice de Mario Salas Solano Hernández Va a la marca Martín Palermo Ahora Luis Hernández Corre Solano Primero Solano y Hernández En la marca Raúl Muñoz Llegó Fernando La Torre El Pina está en el piso Hernández Llegó Fernando La Torre Hernández En la marca Pedro Reyes Está jugando Hernández Para Boca Aplicó ley de ventaja El juego del partido La opción para La Torre El cruce de Mario Salas Ante el remate De Berti Ahora sacó Bermúdez Va Hernández En la marca Raúl Muñoz Mira que fue el saque de fondo Porque ahí toca la pelota Y después la toca el... Cómo no El intento de chilena Abierto está Hernández Ahí está el mexicano Va a la marca Raúl Muñoz El rebote en el defensa De Colo Colo Y el peruano Solano Raúl Muñoz tocó Marcelo Pablo Bartichotto Recupera Hernández Arrabalena en el centro Va Martín Palermo También Pancho Rojas Hernández Reyes Hernández Buena jugada al mexicano